Descargar el shopping Yo quiero ver a toda esa gente, yo quiero ver a toda esa gente Bailando conmigo este buen ritmo, mueve, mueve, mueve tus caderas Mueve, mueve, mueve tus caderas, ay mientras que yo olvido mis penas Esas penas que me venían matando, esas penas que me venían matando Con esta cumbia ya lo estoy olvidando Mueve, 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 mueve tus caderas, ay mientras que yo olvido las penas del amor Mueve, 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 mueve a tu pareja, no dejes que el dolor Domine tu sabor Mueve, 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 mueve tus caderas, ay mientras que yo olvido las penas del amor Mueve, 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 mueve a tu pareja, no dejes que el dolor Domine tu sabor Mueve, 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 mue Y te estoy observando, ay, tu mi cumbia ya le estás gozando Si tú quieres seguir disfrutando, si tú quieres seguir disfrutando Sigue este ritmo de cupos, cardar, cho Y el pianito Y Frank de Andes Que son Baila, 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 goza tú contigo Y tú pones los patrocillos, pongo el sabor Baila, 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 goza tú contigo Dejeras que bailando Y olvidas el dolor Baila, 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 goza tú contigo Y tú pones los patrocillos, pongo el sabor Baila, 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 goza tú contigo Dejeras que bailando Y olvidas el dolor Música Música